Hola amigos de Yo Cósmico, este vídeo es para invitarte a esta nueva serie de meditaciones que vamos a estar haciendo en este canal. Seis meditaciones que en su conjunto te van a ayudar a muchísimas cosas, las estamos viendo aquí en la pantalla. La meditación budista, que va a ser la primera, que consta de estar en el presente. Luego una meditación vipassana, que ya sabemos que es la que utilizaba Jacobo Gringberg y la que nos compartía en sus entrevistas. Que es poner atención a las cosas e ir más profundo, más hacia adentro. Viene la meditación zen, que también es muy buena, que consta de observar y respirar. Luego en el cuarto lugar, una meditación que se llama sokchen, que es poco conocida pero es bastante interesante. Te va a gustar mucho, ya que trata de ir más allá del ordinario, a intentar percibir todo lo que nos rodea de una manera diferente. Salir de nuestro cuadro conceptual. Luego viene en el quinto lugar la meditación con mantras, que es vibración del cuerpo y la mente. Esto es muy bueno para elevar nuestras frecuencias vibratorias. Y por último la meditación trascendental, similar a la vipassana pero con un poquito en el sentido de liberar la mente, despejarla de todos aquellos pensamientos que nos estorban muchas veces y calmarte. Así que bueno, las seis meditaciones aquí están, suscríbete al canal para poderlas ir haciendo. Se va a estrenar una meditación cada viernes, así que intenta darte un espacio a la semana pequeño para hacer esta meditación durante este mes y medio, para poder elevar por supuesto nuestra vibración de nuestra mente y de nuestro espíritu. Al finalizar este pequeño curso o serie de meditaciones, vaya, te vas a sentir mucho más concentrado, mucho más ligero, con mayor creatividad, con una vibración muy muy alta, en un estado de serenidad y de conciencia. Te ayuda muchísimo para las cosas ordinarias del mundo y también para, por ejemplo, realizar prácticas más profundas de meditación como los viajes astrales. Así que bueno, no te lo pierdas y pues nos vemos ahí en la meditación. Gracias a todos, excelente, excelente día, un abrazo y hasta pronto.